Gracias por seguir aquí con nosotros. El cáncer todavía roba las vidas de niños mayores de un año de edad. Más que ninguna otra enfermedad aquí en Estados Unidos, casi 16 mil pequeños serán diagnosticados con algún tipo de cáncer este año. Y quienes más sufren sin duda suelen ser sus padres. Hoy Asalia Eñiguez nos cuenta que el enfoque precisamente fueron ellas, las mamás. Adelante Asalia. Edgar, como tú te puedes imaginar, cuando una mamá tiene a un hijito enfermo de cáncer, lo último de lo que se preocupa es en cuidarse a sí misma. Por eso hoy otras personas decidieron venir al hospital Mattel, donde se encuentran estas familias, y hacer justamente eso, chiquear a esas mamás para recargarles las energías para que sigan siendo ese pilar que mantiene a sus hijos fuertes. De sus tres años de vida, José ha vivido dos y medio en el hospital, y es que al nacer prematuro, tuvo muchos problemas cardíacos. Cuando por fin lo dieron de alta, la alegría solo duró seis meses. Fue cuando le diagnosticaron cáncer de hígado y lo prepararon para un trasplante en el hospital Mattel de niños. Y me decían que pues a lo mejor no, no, le iba a resistir. Como la excelente mamá que es, Gaby ha estado a su lado en todo momento, pero por si la situación de José no fuera lo suficientemente preocupante, vive angustiada además porque su otro hijito, Julián, está en casa sin ella. Sí, es muy difícil porque pues no me puedo partir en dos, y pues tengo que estar aquí, y pues mi hijo entiende, así que sí es difícil. Ese tipo de compromisos son el pan de cada día para los padres de niños con cáncer, y hoy la Fundación Beauty Boss llegó hasta el hospital con maquillaje, esmaltes de uñas y tijeras en mano para darles gratuitamente tratamientos de belleza, porque saben que quienes cuidan a sus seres queridos no tienen ti para ellos mismos. Más de ellos sentir mejor, dándoles esperanza y dignidad. La idea es hacerlas sentirse mejor y darles esperanzas y dignidad en estos momentos tan difíciles, explicó Rhonda Welkin, algo que significó mucho para estas mamás. No se pasa aquí, pues deprimida y todo, y venir a alguien que te venga a atender y sentir chiquia, se siente bonita. Pues es algo relajante, la verdad, y con tantas cosas que uno piensa en el estrés de estar aquí, de tener un hijo enfermo. Pero sí es algo, se siente a gusto, o sea, un ratito de distracción. Les cuento con mucho gusto que el día de hoy Gaby recibió otra buena noticia. Muy posiblemente den de alta a su pequeñito José dentro de una semana, lo cual quiere decir que muy pronto su familia podría estar reunida nuevamente en San Diego, donde ellos viven. Por cierto, septiembre es el mes de concientización sobre el cáncer pediátrico. La gente quiere que la población en general sepa que hace falta mucha más investigación para encontrar tratamientos adecuados para todos estos pequeñitos. Reportando en vivo desde Westwood, yo soy Azalea Iníguez, Noticiero Telemundo 52.